Un libro de Cristina Kirchner, la expresidenta que es escritora, autora de este libro. Cristina Fernández de Kirchner, ahí está la tapa. Esta es la tapa del libro, sinceramente. Se llama el libro, lo publica la editorial sudamericana y sale a la venta el día viernes. Viernes. Con lo cual también se va a presentar, lo va a presentar la propia Cristina en la Feria del Libro. Hay algunos textuales. Tenemos, antes de ir a los textuales, a ver, ¿podemos volver a la tapa? ¿Qué querés señor ahí? ¿Podemos volver a la tapa? Me parece importante la contratapa. Claro, lo que dice. Lo que dice. Hicieron y siguen haciendo todo lo posible para destruirme. Creyeron que terminaban abatiéndome. Es claro que no me conocen. Por eso les ofrezco una mirada, bla, bla. Bueno, lo que está mostrando es que Cristina se sentía víctima y evidentemente resiste y resistió y no me conocen. Quería hacer hincapié justamente en ese texto y ahora vamos a ver algunos textuales de este libro. Lo ponemos a pleno, mirá. Sinceramente, el libro, bueno, de Cristina, si algunos me pidieran que defendiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es caos. Sí, Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina. Macri podría haber sido un capitalista exitoso disciplinar el sector agroexportador con retenciones escalonadas. Y recordemos que el tema de las retenciones fue el de las 125, ¿te acordás? Fue un conflicto en el gobierno de Néstor y Cristina. Pero eligió ser carancho del sistema financiero. Muy crítico respecto de Mauricio Macri, nunca llegamos pobres a ningún cargo de la función pública, dice Cristina. Y menos a la presidencia de la nación, indicando que llegaron con una posición hecha. Que se llegó pobre a la función. No llegó pobre, que llegó con una posición hecha. Nunca llegamos pobres. Llegó con una posición hecha. En el primer almuerzo, esto se refiere, en el primer almuerzo recuerdo que conversamos sobre Néstor y yo le dije, ¿sabe qué creo que pasó entre ustedes, Jorge? Porque le dijo Jorge y no su santidad. A Bergoglio, en un diálogo con Bergoglio. A Bergoglio, hablando de Bergoglio. Y él me dice, Cristina, en el fondo creo que la Argentina era un país demasiado chico para ustedes dos juntos. Como un elogio de Francisco a ella. Tal cual, hablando de Bergoglio. La ilusión de firmar el memorándum, se refiere al memorándum de entendimiento con Irán, una de las causas que tiene Cristina. Y por lo de Nisman, acordemos de eso. La ilusión de firmar el memorándum e imaginar la fotografía del juez argentino a cargo de la causa, sentado en Teherán, tomándole declaración a los acusados. Se refiere a Canicova, que no podía avanzar con la causa. Fue hoy lo que puedo confirmar, una verdadera ingenuidad de nuestra parte, que nos hizo olvidar de los intereses geopolíticos en Pugna. Una explicación, porque recordemos lo que era el memorándum con Irán, se la cuestionó a Cristina diciendo que intentaba encubrir a los iraníes, y ella siempre sostuvo, y el canciller, el de su momento, siempre sostuvieron que en realidad lo hacían para permitir que la causa avanzara. Y que Canicova Corral, el juez de la causa Irán, fuera a tomar indagatoria a Irán, a los iraníes. Bueno, ahora dice, fue una verdadera ingenuidad, pero de alguna manera no hay un delito. Lo que está diciendo Cristina atrás de esto es, atrás de ese memorándum no había un delito, como se está sosteniendo el juez. Esa es la interpretación de la placa. El libro de Cristina Kirchner. Discutir sin odio, pero fíjate, quiero terminar leyendo el... Hoy, que el país está en completo retroceso político, económico, social y cultural, espero que en estas páginas podamos pensar y discutir sin odio, sin mentira y sin agravios. Eso es lo que dice Cristina Kirchner en la contratapa, en el libro que ella afirma, sinceramente. ¡Gracias por ver el video!